Eres en mi vida lo más importante Y yo veis la tuya tan solo un amigo Cuanto yo quisiera poder conquistarte Y amanecer contigo Y es que no aguanto esta crueldad El verte sufriendo por alguien que no te quiere amar Guardándole lo que me sobra Que eres mi amor Yo si te amo Y es que no aguanto esta crueldad El solo ser tu confidente Y no poderte demostrar El sentimiento en mi pecho Está a punto de estallar Un no poderte Dile ¡Suscríbete al canal! Quiero que lo dejes y que te des cuenta Que solamente estás perdiendo tu tiempo Él prefiere a otra mientras yo te amo Y por eso estoy sufriendo Y es que no aguanto esta cruenta El verte sufriendo por alguien Que no te quiere amar Faltándole lo que me sobra Que eres mi amor Yo sí te amo Y es que no aguanto esta cruenta El solo ser tu confidente Y no poderte demostrar El sentimiento en mi pecho Está a punto de estallar Y no poderte Sabes algo mi amor Como quisiera que por tan solo un momento Me tomaras en cuenta Como algo más que un amigo Porque ese que dices que te ama No te amo como te amo yo Macano Con panamamusic.com.pa Y el mismo Faster